Gracias tal y como adelantas, tras ser impactado de frente por la jipeta en que se desplazaban los atracadores, en este estado quedó el vehículo en que fueron a recoger al aeropuerto a Cruz Santana, una dominicana residente hace 17 años en Estados Unidos, y llegó al país la madrugada de este miércoles a visitar a su familia en el sector San Benito. Eran tres personas, uno se quedó dentro del carro y dos salieron con pitola. Del lado mío me tiraron un balazo, como ustedes ven en el carro, pero yo me recorté de la puerta, gracias a Dios que me recorté de la puerta y no me pasó nada. Aunque el estado de Johansi Bonilla, la persona que recogió a Cruz Santana en el Aeropuerto Internacional de las Américas, es estable, este tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en un centro de salud. Mientras Santana asegura que aún no sale del shock, ya que los asaltantes lograron su cometido. Me llevaron mi cartera, gracias a Dios no le di tiempo a que ellos me sacaran el dinero de mi tarjeta, y tenía como ciento y algo de dólares, yo no vuelvo a este país, porque aquí no hay seguridad. En este sentido, la Dominicana pidió a las autoridades dar seguimiento a los asaltantes, para que recuperen sus documentos y poder regresar a los Estados Unidos. Y aunque estas personas presumen que estos asaltantes le daban seguimiento desde la terminal aérea, los residentes en este sector aseguran que los atracos son constantes. Es toda la información que tengo, vuelvo con ustedes al set de noticias. Gracias. Gracias. Gracias.